Pues aquí estamos chicos, ostras, como estamos eh, como estamos, aquí al pie el cañón, aquí con un jarabe que ahora os muestro Con un jarabe que se llama fluidim bucolítico y un poco de propaganda, da igual chicos, es lo que hay, me toca tomarlo Dentro de unas 3 horas, recordadmelo, son para mi las 0.51, ya ven como estoy Un jarabe, paracetamol, fiebre, la gripe, de todo, pero aquí estamos, elemental, querido Watson, vaya voz tengo, madre mía, terrible Pero es lo que hay, no puedo hacer otra cosa, el ojo me sigue llorando, la fiebre la sigo teniendo, la gripe la sigo teniendo, la voz la tengo pillada Y hay que seguir jugando, hay que seguir viviendo, hay que seguir haciendo cosas Así que chicos, nos vemos en el enlace de la descripción, vaya voz, por Dios En el enlace de la descripción, es que no puedo hablar más alto, que ahí estaremos en unos minutos, en directo chicos Nos vemos ahí, querida familia, subarista, que voz, por Dios Es terrible, yo soy tu padre No, si es que me queda ya, vamos, esto es de terror, eh Nos vemos ahora chicos, y si es que me río Claro, estoy en silencio, no me oigo, ahora me escucho, me escucho a mí mismo ya Me veo como va a quedar ahora que compruebe el vídeo antes de subirlo, no me enrollo más, hasta ahorita